Buenos días, compartimos el reporte número 139 del Ministerio de Salud de la Nación en relación a la pandemia por el nuevo coronavirus, la situación actual, las medidas implementadas y las recomendaciones. 718 de los casos confirmados de coronavirus en nuestro país en las últimas 24 horas, 10.649 la cantidad total de casos que llevamos en el marco de esta pandemia a nivel global en nuestro país. La tasa de incidencia con respecto a 100.000 habitantes son de 23,6 casos, 51,4% está afectando a varones, el 48,6% a mujeres, 38 años en la edad mediana de afectación. El 33% de la población afectada por coronavirus tiene cobertura estatal exclusiva por parte del Estado y el 67% tiene por sobre la cobertura estatal, cobertura de obras sociales o empresas de medicina prepaga. Son 439 las personas fallecidas, 6 se han producido desde el último reporte de las 19 horas del día de ayer, sumando un total en las últimas 24 horas de 20 personas fallecidas. Esto nos genera una tasa de mortalidad de 9,6 casos por millón de habitantes y una tasa de letalidad del 4,1% sobre el total de casos confirmados en la Argentina. La edad mediana de los casos que han padecido este final es de 75 años, 58,7% afectando a varones y en un 41,3% a las mujeres. Con respecto a la fuente de contagio, de transmisión, el 8,9% se relaciona con un viaje al exterior, el 43,6% de los casos totales está relacionado con un contacto estrecho y el 31,1% con transmisión comunitaria. 22 son las provincias que han confirmado casos. Sin casos continúan Formosa y Catamarca. La Pampa solamente con casos importados. Más de 14 días sin casos tenemos en San Luis, La Pampa, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego. 173 las personas que se encuentran internadas en servicio de terapia intensiva. 3,530 ya han sido las personas que han sido dadas de alta. 3,435 de manera definitiva. Los casos que han sido descartados en nuestro país son 94,282 y la cantidad de test diagnósticos que se han realizado asciende a 125,893. En las últimas 24 horas, 4,615 testeos. 2,774 test por millón de habitantes es la cifra que alcanzamos a partir del trabajo de nuestros 338 laboratorios de la red público-privada nacional y tenemos un porcentaje de positividad promedio de la totalidad de test que se han realizado del 10,2%. El contexto mundial lo que demuestra a partir de las cifras de la Organización Mundial de la Salud es un ascenso en los casos de 100,284 en las últimas 24 horas, con lo cual la cantidad total de casos a nivel global es de 4,993,470. El 6,6% es la tasa de letalidad a nivel mundial y arroja una cantidad de fallecidos totales de 327,738, más de 4,400 en las últimas 24 horas. Respecto a la totalidad de casos globales, el continente americano representa el 44% y el número total en nuestro continente es de 2,220,000 casos. El 69% concentrado en Estados Unidos, un 13% en Brasil y Argentina representa el 0,48% de los casos americanos. Agradecemos a todo el sistema de salud que a través del Sistema Nacional de Vigilancia en Salud informa datos que pueden ser procesados y comunicados a la sociedad y tomados en cuenta para la ejecución del plan sanitario de respuesta del coronavirus a nivel nacional y de las distintas provincias. 173 son las personas internadas en terapia intensiva, más de 3,400 los que se han recuperado, quienes se han recuperado, más de 2,700 test por millón de habitantes y acá la positividad hoy superó el 10% promedio de todos los días en los que se fue testeando. Es importante también recordar que si uno desagrega el porcentaje de positividad en cada jurisdicción y en cada uno de los municipios, la diferencia va a ser muy importante. Este aumento del porcentaje de positividad es claramente a expensas del aumento del número de casos confirmados en la región AMBA. Cuando uno desagrega el porcentaje de positividad de Ciudad de Buenos Aires y de Provincia de Buenos Aires, este está superando el 10% y eso impacta en el total país y en el promedio. En relación a los casos confirmados en el día de hoy, de los 718, 670 corresponden a la AMBA, a la ciudad y a la provincia de Buenos Aires, eso constituye el 94% de los casos confirmados en el día de hoy y también la gran mayoría, más del 80% de los casos acumulados en todo el país. Estamos también recordando que la mayor parte de los departamentos de nuestro país se encuentran sin casos, no han confirmado casos durante todo este periodo o tienen solo casos importados o no han presentado nuevos casos confirmados en los últimos 15 días. Esto marca realmente una diferencia muy muy importante y también es lo esperado en las dinámicas en los grandes aglomerados urbanos, esto ha también pasado en la mayoría de los países del mundo, es por eso que tenemos que trabajar fuertemente en la región AMBA para generar acciones para disminuir la transmisión y también sabemos desde el principio el abordaje particular que requieren algunas poblaciones, como las poblaciones en contextos de encierro, las poblaciones de los barrios populares, las personas que viven en situación de calle, las comunidades originarias y todas las instituciones cerradas, tanto de personas mayores como de personas con consumo problemático o de instituciones de salud mental. La dinámica de transmisión en estas poblaciones es diferente, por eso requiere recomendaciones y un abordaje particular que se está implementando y trabajando también con cada una de las jurisdicciones. En este contexto es importante volver a recordar la gran importancia que tiene la implementación de las medidas de prevención, tanto en cada una de las actividades, los protocolos y el control y el monitoreo de esos protocolos, del cumplimiento de esos protocolos en cada uno de los lugares de trabajo, contar con todos los insumos de limpieza y todas las estrategias de higiene y de comportamiento individual para poder minimizar la transmisión. Y desde lo personal, el lavado de manos, la higiene respiratoria, toser cubriéndose la boca con el pliegue del codo, limpiar las superficies, aislar los ambientes, usar el tapabocas, mantener la distancia de ese metro y medio o dos metros, son realmente la situación y la estrategia que han demostrado impacto. Y por supuesto, recordar nuevamente que si tenemos algún síntoma relacionado con la posibilidad de tener coronavirus, fiebre, dolor de garganta, tos, falta de aire, pérdida de olfato, de gusto brusca, realmente no minimizar los síntomas porque aunque no sea relevante para nosotros, aunque no nos ponga en riesgo individual a nosotros, nosotros tenemos que contactar al sistema de salud en función del mecanismo que tiene cada una de las jurisdicciones para poder definir, confirmar o descartar el diagnóstico y como parte de esta estrategia, en este caso la medida que tenemos para minimizar la transmisión es nuestro aislamiento si llegamos a tener confirmado el coronavirus. No se trata solamente del riesgo que tenemos nosotros, sino del rol que tenemos en la transmisión. Entonces, volver a recordar, no subestimar los síntomas, consulta precoz para poder generar esta acción que se sabe que es la que tiene impacto en la disminución de la transmisión. Ayer el presidente se reunió con los expertos, analizaron la situación, hoy durante el día se terminarán los consensos para poder tener la recomendación y la decisión final y mañana seguramente compartiremos las reflexiones en relación con eso. También vamos a compartir alguna información en relación a la coordinación de salud ambiental sobre el vínculo de las variaciones meteorológicas y la salud, especialmente en contextos de una pandemia. Gracias, buenos días. La coordinación de salud ambiental promueve acciones vinculadas a la prevención y control de riesgos sobre la salud asociados a variables ambientales. Específicamente en el contexto de la pandemia hicimos dos aportes. Por un lado, la elaboración de documentos vinculados a gestión de residuos. Uno de ellos es la síntesis de las directrices de gestión de residuos en establecimientos de atención de la salud en contexto de pandemia. Y por otro, un protocolo de recomendaciones para la gestión de residuos de pacientes que transitan la enfermedad en su domicilio. Por otro lado, dentro de la coordinación, contamos con el programa de clima y salud. Si bien la idea general está asociada al cambio climático y su impacto sobre la salud de las personas, tenemos específicamente un tema a desarrollar que es el impacto de las variables meteorológicas y su relación con la salud. Sobre este tema, venimos trabajando mancomunadamente con el Servicio Meteorológico Nacional desde hace muchos años para evaluar qué sucede con los eventos extremos de clima, tanto frío como calor, y su vinculación y el impacto que tiene sobre la salud. En este marco, y asociado al contexto de pandemia, lo que hemos visto, y no solamente con el Servicio Meteorológico, sino que también estamos trabajando con grupos de investigadores de CONICET, que trabajan climatología en universidades nacionales, la posibilidad de esta vinculación y cómo afectan las variables de temperatura sobre los contagios COVID. Es cierto que es un agente patógeno reciente, que los estudios son nuevos y mucha información está en análisis y hay mucha revisión de esa información. Lo cierto es que tanto la Organización Mundial de la Salud, en conjunto con la Organización Mundial de Meteorología, están llegando a conclusiones, entre otras, una de ellas que fue compartida por el Servicio Meteorológico Nacional, que dice que en el hemisferio norte, luego de pasado el invierno, se produciría mayor cantidad de contagios entre los 5 y 11 grados de temperatura. Si bien esto es una información basada en lo sucedido y en las cifras con las que ya se cuenta, es una variable muy importante a considerar para el hemisferio sur, sin embargo, como todavía no hemos atravesado, al menos en el cono sur, el ciclo invernal, no podemos darlo por cerrado ni concluyente. Por lo pronto, toda la información que nosotros generamos en torno al clima y salud aporta, por un lado, alertas tempranas para la población, para que pueda tomar medidas vinculadas a los eventos extremos de frío en esta etapa del año, y también para aportar información para los tomadores de decisión del Ministerio de Salud y Jurisdicciones para evitar la saturación del sistema de salud. Muchas gracias. Muchas gracias. Estamos trabajando en forma multidisciplinaria con diferentes sectores del Estado Nacional. Desde el primer día, decimos que una de las diferencias con los países del hemisferio norte es que justamente nosotros en el hemisferio sur estamos todavía con el frío por delante. Es una variable que hay que tener en cuenta. En ese sentido, el Ministro de Salud ha sido contactado para compartir experiencias con otros países del hemisferio sur que enfrentan el mismo desafío, Australia, Nueva Zelanda y Sudáfrica, para poder compartir experiencias y trabajar en ese sentido en relación a lo que viene, porque se viene el frío, se vienen las bajas temperaturas, y aprovechamos para recordar la importancia de estas medidas que compartimos recién, que también tienen un impacto positivo en la minimización de la transmisión de todos los virus respiratorios. y la vacunación antigripal, la vacuna contra el neumococo, la vacuna contra la tos convulsa y las vacunas del calendario nacional para todas las etapas de la vida para prevenir otras enfermedades en relación a la antigripal, fundamentalmente embarazadas y niños son quienes están con una demora en relación al avance de meta, en relación a las personas con condiciones de riesgo personal de salud y mayores de 65 años, el avance de meta ha sido muy favorable en el contexto del trabajo y el inmenso esfuerzo que están haciendo las jurisdicciones. Seguiremos compartiendo novedades y recomendaciones en los reportes de todos los días. Muchas gracias.